Me recuerdo siempre, aunque de lejos de ti yo esté Donde vaya todo diré, que tú eres mi tierra natal Es la tierra donde nací, yo nunca te olvidaré En Tucumé hay una historia que habla de Villarreal Es pirámides de mar, aunque en el mundo no hay igual Mi tierra es de Lambayeques, de Chimus y hasta de Inca De todo el Valle de la Leche, la capital es mi tierra linda Mi tierra es de Lambayeques, de Chimus y hasta de Inca De todo el Valle de la Leche, la capital es mi tierra linda Yo soy un Lambayeques, no lo digo de corazón Soy un cholo tucumano, lo grito con emoción De orgullo nadie me quita, por esta tierra bendita El reino de Lambayeques, de la capital es mi tierra linda Es mi tierra linda Es mi tierra linda El reino de Lambayeques, de la capital es mi tierra linda El reino de Lambayeques, de la capital es mi tierra linda